Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer, son las 6 menos 5 de la tarde aquí en mi ciudad, acabo de colgar el vídeo del resumen del Pokémon Direct que todavía tenemos ahí el hype en el cuerpo, pero va a empezar en nada la hora legendaria, merienda con legendarios, como queréis llamarlo. Vamos a ver qué tal nos sale Griselia, no sé cuántas incursiones voy a hacer, si os digo la verdad, vamos a ver la gente que hay primero, después con las incursiones y vamos a ver un poquito del evento este de la semana de la aventura, ¿qué porcentaje hay de que salgan Shinies los nuevos Pokémon? Y mi recompensa semanal, madre mía. Estamos a 5 minutos de que esto empiece y bueno, veis hay muchos huevos legendarios para abrirse, pero otros ya tenían incursiones en marcha, así que esas pues continúan tal cual. Se le abre un huevo a Bustillo, que acabo de ponerse en cuenta como le está trabajando para hacer el Arrive y vamos a ver que le sale una Nori, le llega a salir Shinies y le pego, pero que le pego de verdad, ¿eh? Una Nori, bueno. Bueno, pues ya estamos en el lugar de la primera incursión, se la voy a jugar a Bustillo que está trabajando, a mi lado está ahí Malice, que espero no le salga al Shinies, sinceramente. Y yo, así que empezamos. No he ido nada con el sol, Dios mío. Hemos acabado el combate. Si te sale Shinies te he echado el coche. A ver. Bueno, vamos primero con Bustillo. Lo Bustillo también me da ya rabia, que siempre que hace alguna sí le sale. A ver, a ver. No, vale. ¿Lo soy o lo soy o lo es Shinies? Uy, lo que me pongo en Shinies. Uy, uy, uy. Esa era Shinies, esa era Shinies. Y de IV, bueno, nada de otro mundo, 607. Voy a verme yo, voy a verme yo. Y nada, tío, nada, rosa, rosa. Y de Juve, a ver que te vea. Uf, malito, malito. El de Balice, rosa. Rosa, rosa y malo, muy malo también. Round two. Bueno, pues segundo derrotado. Vamos a ver Bustillo. Si le sale Shiny, le sale bueno. Aquí no puedo darle. A ver. Ahí. No. Me tengo que quedar mirando la colita, pero no, además de Juve, bueno. Tú sabes. Vamos a ver yo, vamos a ver yo. Muchas Pokeball. Honor Ball en este caso. Nada, nada, nada. Y de Juve tampoco. Tercera raid de la merienda legendaria. Hay bastantes gimnasios alrededor que han empezado la raid de Griseria. Más tarde, incluso todavía está el huevo legendario porque había una anteriormente. Ahora es mi tercer, mi tercera incursión. Primer pase premium. Vamos a ver qué tal. Eso le ha caído en, bueno, en todos. A ver. Voy primero con Bustillo siempre para llevarme el disgusto. Vamos a ver. No le sale Shiny. Y de Juve, de Juve. Hostia, de Juve es bueno. Es bueno. Y a ver, a ver. Vamos a ver yo. Vamos a ver yo. Nada de Juve, de Juve, de Juve, que malo como el suelo. No, tampoco está malo. Están saliendo huelecillos. A ver, iba. Normal. El tuyo, no. El tuyo es un de relación. Vamos a capturar estos dos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Ha muerto el móvil, no me lo he cargado de milagro Y encima malo Bueno, el mejor que tiene, pero malo de todas formas Después de casi cargarnos El móvil de Ibarice Sexta raid de hoy, queda unos 9 minutos Para que termine la obra legendaria Lo bueno es que, como he dicho, algunas raids han empezado Posteriormente, ¿vale? Entonces igual me da tiempo a hacer Alguna más, vamos a ver esta que tal nos va Bueno, pues, hecho, vamos a ver 16 volt, hostillo Nada Y de Juve Nada, tampoco, vamos a ver yo 17 volt Nada, tío Dios, que me está costando Y muy malo, y Baliza Espero no romperse móvil esta vez, dale tú Vamos a ver Tampoco y de Juve Nos podemos retirar ya Bueno, pues estamos haciendo ya una de las últimas raids Realmente la obra legendaria ya ha acabado Pero esta raid empezó después Bustillo ya no le quedan más pases Somos 5 o 6 Alguna cuenta bajita nos está costando ya Así que bueno, las oportunidades se nos acaban Bueno, pues La que pueda ser última raid de hoy Seguramente, vamos a ver 16 volt Nada Y muy malito Bueno, ahora vamos Intercambio Con suerte Aquí Vamos a ver Intercambio con suerte A ver qué tal sale Ya lo estoy viendo ahí Que es con suerte Creo que va a ser Me has dicho Raycueza Pero hay algo, ¿no? Sí Qué bueno Dragón, dragón Buah, qué guapo se ve ¿Qué tal de lluvia? Raycueza Vacina Salud Malo Vacina Defensa Malo Bueno Bonitos te quedan, ¿eh? Sí Ride completada Intercambio con suerte De Juanma También Me he quedado con 1,26 15, 15, 13 Mejor que el 14, 15, 15 Que tenía Según se mire Pero no he tenido suerte Aún así me queda Bueno, todavía quedan Muchos días de Griselia Y además otra merienda Legendaria la semana que viene Que a ver si tenemos Más suerte Además de eso Por aquí estaré dejando La recompensa De Leodar Y la recompensa De Mayuca Que se las abrí anoche Digo, a ver si les doy suerte Ya que yo no tengo suerte Con los Sinis A ver si se las doy a ellos Pero tampoco hubo suerte ¿Vale? Así que voy a abrir la mía A ver yo qué tal ahí Bueno, pues mientras Ibalice me lleva a casa Dame suerte o algo, ¿no? Vamos a probar Estamos grabando Estamos grabando Abrimos recompensa Y ahora os voy a hablar Por último Del porcentaje De que os salga Shiny Oni, Kisanori, etc Por aquí veis que tengo A medias algunas investigaciones Voy a sellar la que tengo A ver Qué tal Bueno, bueno, bueno Perdón Vamos a cogerlo Con piñas Sí o sí ¿Vale? Seguro que es mejor Que el que tengo Porque el que tengo Está fuera del ratio De 66% Está por debajo Así que vamos a capturarlo ¿Vale? Hay que aprovechar muy bien Esta semana Con las investigaciones ¿Vale? No solo con los Sinis Sino porque vemos Pokémon Que no solemos ver Salvajes normalmente Así que bueno Cránidos capturado Lo valoramos Y me dice Me fascina Defensa Wow Teniendo en cuenta Que es un Pokémon Defensivo Un Fóxil defensivo No está mal ¿Vale? Esperemos mejores Y mientras Vamos a ver La recompensa De esta semana Tendré más suerte yo Que Leo Que Bayuca Abrimos Vale Polvo estelar Muchos soles 5 Ultra Ball No hay piedra No hay piedra No hay piedra Si no Y vamos a ver Aparecido un Pokémon Misterioso Otro Llevo 3 semanas Con Fóxilugia Por favor Ni antes Cámbiame ya El legendario Ahora si vamos a hablar De los reportes De Shiny El porcentaje De que te salga Shiny Siempre os digo Que más o menos El porcentaje De un Pokémon salvaje Es uno de cada 450 Y también os suelo decir Que en evento Esto no cambia Excepto algunos Pokémon Lo que pasa Es que como hay más Spawn Se nos hace más fácil Entre comillas Entonces Os cuento un poquito Estos tres nuevos Shiny Cuál es el porcentaje Que hay ahora En evento De que nos aparezcan Vario color Onix sería La excepción Porque Onix Está apareciendo Uno salvaje Más o menos Más o menos Uno de cada 50 Uno de cada 60 De promedio Me explico Uno de cada 40 Los que más suerte Tienen Y uno de cada 145 Los más desafortunados Pensaréis Uno de cada 145 Madre mía Os aseguro Que es un porcentaje Que está muy bien O sea Onix es fácil Entre comillas Que nos salga Shiny En este evento Seguimos por Lilith Que ya sabéis Que es mi favorito En este evento Ojalá me saliera a mí La media es Uno de cada 450 Aquí se cumple Ese porcentaje De salvaje Fuera de evento También Los que más suerte Tienen Uno de cada 245 Y los que peor suerte Tienen Uno de cada 600 De media Uno de cada 450 Durante este evento Y muy probablemente Se mantenga muy similar Fuera de evento Solo que no habrá Tanto spawn Y por último Vamos con Anorit Que he visto muchos Pero aquí si Roab Que es quien ha hecho En estudio Después de 17 horas De que haya empezado Esta semana De la aventura Nos cuenta que Más o menos La media estaría En uno De cada mil Problema Ha habido diferentes Reportes Errores Por así decirlo Los más afortunados Les sale uno Uno de cada 500 Y los menos afortunados Uno de cada Dos mil Imaginaros Si esto ocurre Dentro de evento Fuera de evento Lo que nos costará Hacernos con estos Pokémon Y ya por último Llegando a casa Confirmamos Ataque para Slaking Durante el Community Day Golpe cuerpo Ya os lo dije en un vídeo Básicamente se le escapó A Pokémon GO Taiwan Borró Tweet En fin Golpe cuerpo Será el ataque Que aprendan Todos los Vigoroth Que evolucionen a Slaking Durante las 3 horas Del Community Day Y la hora extra De después No lo podrán aprender Por MT Simplemente por evolución Y ahora me preguntaréis ¿Cómo de bueno es Golpe cuerpo? Pues si Golpe cuerpo Realmente convierte A Slaking Más todavía En un Pokémon Defensivo Para gimnasios Si tenéis Algunes Noglas Por ejemplo Que puede aprender Golpe cuerpo Ya os lo enseño En su momento Para gimnasios Incursiones Tiene 3 barritas De 50 Mientras que para combates De entrenador Solamente tiene 2 de 60 Con lo cual Slaking simplemente Os digo que Sin un ataque rápido Sigue sin servir para Es Golpe cuerpo El mejor ataque Tipo normal Que podemos enseñarle A Slaking También puede aprender Hiper rayos Así que es verdad Que Targa Más en cargar Yo le dejaría Golpe cuerpo Que no está mal Pero repito Hasta que no me dan Estados O sin un ataque rápido Slaking se sigue quedando Muy cortito Así que bueno Nada más Con esta confirmación Porcentaje de Shinies Mi merienda legendaria Y mi recompensa semanal Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoias Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal!